Hola gente, este es un aviso de que hoy no voy a subir video ya que tuve problemas con mi grabador de pantalla así es gente, lamentablemente pues ya no me dio tiempo de subir el video que tocaba hoy y aparte porque también era complejo de hacer y era un poquito, y era bastante largo y tenía que editar y todo eso, no me va a dar tiempo y pues bueno gente, pero ya mañana sí o sí, ya mañana se los subo sin falta y gente, este video se iba a quedar corto si lo dejaba hasta aquí así que vamos a probar un life hack que vi en Youtube que se trata de como abrir esta lata de Coca-Cola y un lápiz como pueden ver en pantalla, así es como se supone que se hace gente y pues vamos a intentarlo, a ver que sucede se supone que tenemos que hacer fricción en esta parte de aquí tengo miedo ¡Uf! me equivoqué de color, un segundo ¡Ahora sí gente! ¡Uf! 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 ¡Mierda! Hostia, explotó, gente Se manchó un poco mi teléfono Hostia Sí funciona, o sea Hostia Explotó, gente Hostia Creo que sí se vio cómo explotó Lo manchó Hostia Pero explotó muy chungo Más que como lo vi en el Ahí en YouTube, gente Livehack, 100% real, gente Y pues bueno, gente Nos vemos, hasta mañana, gente Chao Chau 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 Chau